Hoy voy a preparar Una mermelada o confitura de fresa Pero no una mermelada de fresa cualquiera Sino una mermelada de fresa con 0% azúcares añadidos Que además os prometo que estará súper cremosa Y súper buena Para ello los ingredientes que necesitamos son estos que veis aquí Tan sencillos como unas fresas, un poco de gelatina Un poco de stevia Y agua fría Entonces lo primero que vamos a hacer es coger todas las fresas Que yo ya las tengo lavadas Y lo que haré es ir quitándole todo el rabito verde Y las voy a picar en trozos Pero tampoco hace falta que nos matemos picándolas Sino un poco así, le damos por encima con el cuchillo Para tener unos trozos un poco pequeños Pero sin pasarnos Lo que pretendemos con esto es que al meterlo en la cazuela La fresa suelte mucho más el jugo Y la mermelada se haga antes Entonces vamos a coger un cazo, cazuela, sartén, olla O lo que queráis Lo importante es que sea bastante antiadherente Porque si no el azúcar de la fresa se acabará quemando Y dará un sabor amargo muy feo Entonces vamos a coger, añadir ahí todas las fresas picaditas Y lo vamos a poner a fuego medio Vigilándolo Mientras las fresas están ahí Vamos a añadir toda la gelatina Que en mi caso es gelatina en polvo En medio vasito de agua muy fría También podéis utilizar gelatina en lámina O simplemente no utilizar gelatina Entonces añadimos todo este vaso ahí Y lo vamos a dejar ahí Durante una horita que cueza a fuego medio Una hora después Una vez pasada esta horita Ya veremos que la mermelada Ya tiene una consistencia total de mermelada Entonces vamos a ponerle el puntito dulce En mi caso lo pongo con stevia Porque quiero que sea una mermelada sin azúcar Entonces le pongo una cucharadita Y la mejor manera de saber si está bien o mal De punto dulce es probarlo Así que yo lo pruebo Y como para mí todavía no está bien Le voy a añadir otra cucharadita más de stevia También tengo que deciros Que como os dije antes Esta mermelada la podéis hacer sin utilizar gelatina Simplemente añadís el agua sin la gelatina Y lo dejáis ahí que cueza La gelatina es para darle un toquecillo así Un poco más denso Pero yo lo he dicho también sin gelatina Y queda igual de perfecto Entonces una vez que tenéis el punto de azúcar O de dulce que a vosotros os gusta Ya simplemente vamos a apartar esta mermelada al fuego Que como veis sin batirla y sin nada Mirad que textura de mermelada total ha quedado Lo metemos en un bote Y lo vamos a llevar a la nevera Por un mínimo de dos horas Dos horas después Y cuando ya hayan pasado estas dos horas Y la mermelada esté bien fría Este es el aspecto final que tiene Como veis Nada tiene que envidiar a una mermelada comprada Sino que todavía el aspecto es muchísimo mejor La pondré en un platito para que veáis Que textura y que color tiene Y espero que la hagáis Espero que me comentéis Que os ha parecido esta receta Si la hacéis decidme Que tal os ha quedado Y como siempre y una vez más Nos vemos en la próxima receta